¡FREAKMAN! El narcotraficante caerá por petulante. Hice un verso sin esfuerzo. No extrañaba tus tonterías. No era en sentido literal. ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Doy lo mejor que hay. No voy a ello. ¡Ellos vienen por mí! Sabes, podríamos llegar muy lejos. Si alguna vez quieres formar un equipo. ¡Ay, qué halagador! Pero la explotación del sufrimiento no me agrada. Necesito cansarlo antes de que pruebe el antinarcótico. Podría pelear durante días si él no lo sentiría. El antinarcótico funcionará aquí. ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu rodilla? Me duele cuando llueve, pero solo eso. Gracias por preguntarte. No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Thompson. Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico. ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo Borbo. ¡Berumba! ¿Se le ocurrió tu departamento de marketing? Yo soy el departamento de marketing. ¡Berumba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, no querrás tomarte un descanso, ¿verdad? ¡Ay, Lonnie! ¿Te cansaste? ¡Alguien no ha hecho su cardio! Se está cansando. Estoy cerca. ¡Suscríbete! ¡El antinarcótico funcionó! ¡Hora de derribarlo! ¡Conjeciados me drogaste! ¡Me siento un poco de gusto! ¡Extraer! ¡Ah, ya sabes! ¡Agente bloqueador de partículas no normal! ¡Está agotado! ¡Hora de acabar con esto! Mi lengua se siente rara. ¿Es normal que mi lengua se sienta así? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡100% normal! ¡Creo! ¡Algún día me gustaría verte haciendo el bien y ser a cargo de un comedor comunitario! Solo si ganara buen dinero. ¡Gones! ¡Al final! ¡Esto es lo que hago! ¡Buenas peleas! ¡Buenos desafíos! ¡Tú y yo somos personas muy diferentes! ¡No! Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron, por favor. Claro. Por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. ¡No! ¡Eso es nuevo! Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres, ya sabes, mortal. ¡Eso nunca! La amenaza de muerte aumenta la emoción. ¡Qué buen gancho izquierdo! No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien. ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Cáles tienen que ver! ¡Eso es nuevo!